Y vamos a dar la palabra ahora a Joaquín Pérez Melero. Joaquín es doctor en Historia, miembro igualmente del Cuerpo Facultativo de Archiveros desde 2004 y es actualmente el jefe del Departamento de Descripción y Conservación del Archivo General de Simancas. Joaquín precisamente nos va a traer una conferencia sobre el libro del Marqués de Foronda, del cual se han extraído los datos de los viajes del emperador Carlos Quinto, que han constituido la fuente para ese mapa interactivo que vieron ustedes antes. O sea que Joaquín podrá contestar a algunas de esas preguntas que se habían formulado antes y sin más voy a darle la palabra a Joaquín Pérez Melero. Muchas gracias Joaquín. Ahora, pues muchísimas gracias por llamarme a participar en este webinar. Yo traigo colorines así que voy a compartirles ahora mismo la pantalla de los colorines, la pantalla de los colorines que está aquí. ¿Se ve bien? ¿Sí? No sé por qué, pero... Sí, perfectamente Joaquín. De acuerdo. Bueno, yo vengo a hablar del trabajo del Marqués de Foronda. Primero voy a hablar de lo que son itinerarios reales. Los itinerarios reales, que son obras que se siguen haciendo a día de hoy, aunque parezca mentira, son simplemente, lo que su nombre indica, una colección de... normalmente el fruto de una investigación muy larga sobre el itinerario, las estancias que ha seguido un determinado monarca. Los itinerarios reales han tenido una gran tradición en... perdón, aquí. En los territorios de la Corona de Aragón, donde se han publicado muchísimos, desde principios del siglo XX, aprovechando dos cosas. Una, la gran cantidad de fuentes. Hay muchas fuentes, sobre todo para la media edad media. Muchas fuentes, por ejemplo, monacales, muchas fuentes de fondos eclesiásticos y, sobre todo, la gran riqueza del archivo de la Corona de Aragón, que mantiene los registros reales desde 1318. Hemos celebrado ahora, hace poquito, el 700 aniversario. Sin embargo, en la Corona de Castilla ha habido mucha menos tradición de publicación, aunque los hay, por supuesto, y este libro de Foronda es uno. Mucha menos tradición de publicación de itinerarios, entre otras cosas porque, aunque sabemos que, por ejemplo, Alfonso X legisla sobre la conservación de los registros, los registros más antiguos que tenemos en el archivo de Simancas, por ejemplo, son de 1454. Aparte, las Cortes hasta el siglo XVI eran tremendamente itinerantes y la documentación, pues, no se ha, este es otro debate, pero no se ha conservado, más que, en su mayoría, los documentos en posesión de los destinatarios. En cualquier caso, Foronda, el Marqués de Foronda, que no nació siendo marqués. El Marqués de Foronda nace en Toledo, de una familia noble, de la baja nobleza. Su padre era maestrante de ronda, su padre era, además, el equivalente al gobernador civil, su madre era hija del alcalde de Toledo. Se licencia, estudia en la Universidad Central de Madrid, estudia Derecho y Administración. Tenemos, por cierto, gracias a los compañeros, a la improbalabor a última hora de los compañeros del Archivo Histórico Nacional, tenemos el expediente de Manuel de Foronda licenciándose en derecho en la Universidad Central. Estos fondos están en el Archivo Histórico Nacional y, además, se dedica, su experiencia profesional es de abogado, es un señor que es abogado sobre todo de embajadas, que se encarga de llevar los asuntos en España de diferentes embajadas y es así como llega a tener contacto directo con el que luego va a ser el kaiser Federico Guillermo II cuando viene de viaje a Madrid, pues le encargan a él que lo pase por Madrid o al emperador del Brasil, que también le encargan a él que lo pase por Madrid y, además, tiene una cierta relación con el emperador del Brasil. Luego también termina siendo diputado provincial, termina también metiéndose en negocios de tranvías. En resumen, es un caso muy típico de eso que llamaríamos un publicista de clase media-alta del siglo XIX. Es miembro fundador, por ejemplo, de la Real Sociedad Geográfica de Madrid y termina siendo presidente honorario al final, de la Sociedad de Excursiones y se dedica sobre todo a publicar. Es eso que algunas veces despectivamente se llama un erudito local pero que muchas veces le salvan a uno la vida y publican realmente trabajos notables como los que publica Foronda, algunos de ellos. Tiene, Foronda, cuatro, cinco grupos de publicaciones. Él tiene una casa en Ávila, lo nombran cronista de Ávila, lo nombran vocal de la Comisión de Monumentos de Ávila y se dedica a escribir sobre Ávila. Colateralmente, como no hay manera de escribir sobre Ávila sin escribir sobre Santa Teresa, pues también tiene un grupo de publicaciones sobre Santa Teresa de Jesús. Publica bastante y es un poco el alma mater, una de las almas mater, perdón, he dicho alma mater, una de las almas motoras, perdón, de la Sociedad Geográfica de Madrid en cuyo bulletin publica mucho y, bueno, de cierta calidad, ahora veremos algunos. También se dedicó en su momento a publicar sobre Cervantes, artículos sobre Cervantes y sobre Carlos I. Sobre Carlos I publica artículos pequeños que ya prevén lo que va a ser la obra a la que se va a dedicar. De hecho, aparte del libro que nos ocupa, las principales publicaciones y las más conocidas y las más relacionadas y las más citadas son un itinerario que lo tienen aquí ustedes a la izquierda, de Jane Sacobadonga, no me pregunten por qué, pero tuvo un éxito inenarrable, era una excursión, literalmente una excursión, de Jane Sacobadonga, publicada en la Real Sociedad Geográfica y luego un trabajo técnico, un proyecto que le encargan en su momento de remodelación y de renovación de la nomenclatura geográfica de España, en la cual encontraba que había muchas localidades que se llamaban igual y que era imperativo cambiarles el nombre. Estos señores salían de la Sociedad Geográfica, salían de excursión y se hacían fotos. Ese de medio es Foronda, ese señor es Foronda. Esta es de 1897, de un almuerzo a Campreste de la Sociedad de Excursiones. Cuando se empieza a poner con Carlos V, lo que hace Foronda es publicar, en el propio boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, que es donde publicaba casi todo lo interesante, publica un itinerario, literalmente, del emperador que quiere completar la labor que realiza el que luego es, lo ha comentado antes Julia, el que luego será el primer director general de los Archivos Reales de Bélgica, Luis Prospero Gachá, que se pasó muchos años en esta casa, en Simancas, investigando y publica cuatro volúmenes de la colección de los viajes de los soberanos de los Países Bajos, entre los cuales se encuentran, en el tomo segundo, tiene un itinerario de Carlos V de 1506 a 1551 y un diario de viajes de Carlos V de 1514 a 1551, que lo compila un secretario de Carlos V, que se llama Yvante Vandenés. Estas son las fuentes fundamentales de esta publicación de Foronda, que como ven ustedes, lo único que relata es, del día tal al día tal, en tal sitio, pues del 1 al 31 de mayo en Malinas, del 1 al 30 de junio en Malinas, del 1 al 30 de junio en Malinas, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien, de hecho es una labor que le reconoce hasta el que entonces es presidente del gobierno, Canovas del Castillo, y le anima a completarla, pero bien. Es decir, ¿qué quiere decir pero bien? Si se dan ustedes cuenta, aquí Gachá ha hecho lo mismo, el día del 1 al 2 de agosto en Bruselas, del 3 al 31 en Malinas, etcétera, etcétera. Cuando lo completa Foronda, utiliza, aparte de estas fuentes, básicamente los diarios de Vandenés, utiliza muchas más fuentes que él obtiene a base de escribir a corresponsales, de manejar manuscritos en Biblioteca Nacional y en varios archivos, pero no cita. Es decir, están los días, los viajes, pero no cita. No cita. Es muy completo, pero no cita. Lo que sí que... Vamos, el hispanismo de la época, consideró esto que llaman folletito, creo que son 74 páginas, utilísimo, utilísimo para establecer la posición del emperador. Finalmente, se pasa desde 1895, entre otras muchas cosas, hasta 1914, completando pidiendo información a diferentes corresponsales, a directores de archivos, visita a archivos, consulta bibliotecas públicas, privadas, etcétera, y en 1914 publica el libro que nos ha servido de fuente para este proyecto que hemos realizado junto con los archivos de un día. Las estancias y viajes del emperador Carlos V, etcétera, desde el día de su nacimiento, tal, 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 tal. Lo publica él, publica 700 volúmenes, los paga él, los dedica al rey. Esto es un libro bastante tremendo, pesa 5 kilos, porque vean una comparación con un lapicero, pesa 5 kilos, mide casi 40 centímetros por casi 30, no es un libro de bolsillo, y lo que hace es ampliar las referencias que tiene, pero fundamentándolas con la documentación, es decir, aquí cita la documentación que proporciona esas fechas y esos datos. Y eso es lo que nos ha servido para hacer el proyecto que hemos tenido que hacer. Vamos, que no es que lo hayamos tenido, es que lo hemos hecho muy a gusto. Foronda está orgullosísimo de dos cosas en este proyecto, aparte del hecho de haberlo hecho. De establecer sin lugar a ninguna duda, y esta es la página donde lo establece, la fecha y hora exacta del nacimiento de Carlos V, que fue, cito, el martes 25 de febrero de 1500, festividad de San Matías a las 3.30 de la mañana. Esto, que parece una butada, esto lo que la novedad es que lo hace cotejando documentación que posiblemente si no se hubiera puesto a hacer este trabajo no hubiera alcanzado, no era privada ni era secreta, pero no hubiera alcanzado a tenerla disponible. y otra de las cosas que está muy, o que señala en su prólogo, no está contento precisamente, sin embargo, le faltan, ¿cuántos son? 13 días, 13 días, hay 13 días que a pesar de todas las investigaciones que hace, los 13 días que hay, ahí lo pueden ver, entre el 27 de julio y el 8 de agosto del año 38, pues no los encuentra, no los encuentra y se vuelve loco llamando a gente, llamando, no, escribiendo a gente, solicitando información, en el propio archivo de Simancas tenemos el expediente de las consultas que hizo por carta con el que entonces era director, don Julián Paz, pidiéndole, por favor, las cuentas de la comitiva del emperador que eran las que le podían atestiguar su estancia en esos días, no las encuentra y esto es curioso porque no las encuentra y como han visto ustedes aquí, esto es la edición original, las deja en una interrogación, sin embargo, uno va a la edición original, perdón, y se encuentra que dos páginas antes sin cambiar una palabra del prólogo, en el prólogo él sigue diciendo que no lo ha encontrado, sin cambiar una palabra de ese prólogo inserta dos páginas antes de esa que son la 456 bis y la 456 tris, quiero decir que se nota que son suplementos posteriores incluso a la encuadernación, donde detalla del 27 de julio al 8 de agosto exactamente dónde está, esto lo consigue porque supongo, entiendo yo que una vez cerrada la edición en 1913 ya a finales de 1913 recibe y agradece en una nota, en esta nota de aquí, perdón, en esta nota de aquí dice que de lo dicho nada porque sí que lo ha encontrado y en estas dos notas de aquí es donde agradece a una investigadora que entonces era muy joven y que acababa de llegar de Estados Unidos y que trabajaba entre otras cosas en India ya había pasado por aquí por Simancas quiero decir que es Alice Gould que va a ser luego una de las grandes colombinistas las especialistas en las expediciones de Gould y que para más Inri esta señora aparte de vivir en Simancas tuvo la desgracia de morir en la mismísima puerta del archivo donde hay una placa que la recuerda bien ¿qué recepción tiene este libro en el mundo intelectual? pues hay dos partes en el mundo intelectual hispánico pues es muy bien recibido muy bien recibido como una obra que realmente redondea lo que es por lo menos la biografía del emperador es cierto que en el mundo hispanista no español no estrictamente español lo que se suele llamar Allende de Nuestras Fronteras bueno de aquella manera esta es por ejemplo la reseña que le hace Alfred Moral Fatio en el Billet in Hispanique donde dice pues entre otras cosas que el libro está muy bien que a él se lo ha mandado el rey que tiene muchísimos datos y que son un poco hombre que no vienen mal pero que están de más no están de más a nosotros nos ha venido estupendamente esa gran cantidad de datos para poder localizar la documentación en los archivos que los índices están de aquella manera o sea literalmente dice de una forma que recuerda a los índices de la edad media y que son difícilmente utilizables bueno bueno dice alguna cosa sobre su poco dominio del alemán alaba lo que sí que alaba mucho Moral Fatio es ese primer folletito que publicó en el 95 y dice si con eso nos servía estupendamente luego finalmente hay una expresión que es que sorprende mucho la traigo aquí porque sorprende mucho esa frase que están viendo ustedes señalada dice literalmente no hay más que lamentar que contiene a modo de prefacio algunas páginas de este señor Pérez Guzmán y Gallo este señor Pérez Guzmán y Gallo era el secretario de la Real Academia de la Historia que no son más que una sarta de ignorancias y absurdideces esto lo pone por escrito y es un poco sorprendente la documentación por cierto de este proyecto es decir los documentos que en los archivos estatales hemos podido localizar citados por Foronda están disponibles ahora mismo en el portal Pares si los quieren consultar buscando por índice viajes de Carlos I le salen esta serie de documentos hay muchos más pero claro hay muchos documentos que Foronda obtiene de bibliotecas hay muchos documentos que obtiene de bibliotecas privadas y de archivos privados estos son los que hemos podido localizar que custodiamos en los archivos estatales en estos cuatro archivos donde pueden ustedes tranquilamente irse a cada uno y obtenerlos finalmente Foronda de todo esto que consigue aparte de la inmarcesible fama pues consigue en 1916 ser nombrado ya era era miembro correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando era miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia pero en 1916 lo nombran miembro medalla que se llama de la Real Academia de la Historia y marqués de Foronda título que existe actualmente y que posteriormente en los años 20 se eleva a grandeza de España el conjunto de datos que nos ha aportado Foronda para este proyecto han sido fundamentales no tanto por el conjunto he leído antes por ahí en el chat alguien que comentaba bueno pero esto ya estaba en Fray Prudencio de Sandoval digo sí claro estaba en Fray Prudencio de Sandoval pero hay que sacarlo de Fray Prudencio de Sandoval cotejarlo y luego irse a la documentación que cita Fray Prudencio de Sandoval que eso es lo que no hace ni Fray Prudencio de Sandoval ni nadie ni siquiera Gachar Gachar lo extrae todo de un diario de Van de Mesa e irse a los archivos y cotejarla y verificarlo y eso es lo que hace Foronda y es lo que nos ha permitido establecer no solo el itinerario sino la correspondencia con la documentación acreditativa de ese itinerario y de esas estancias y nada más muchas gracias y lo tienen ustedes disponible los documentos que tenemos los tienen disponibles en pares que nos ha permitido que nos ha permitido